¿Viste que al chivo le mamó todo con hisión? Si, güey Comenzamos el vlog 4 Empezando a ver el cambio de casa Y me toca en este cuarto Entonces necesito checar Donde voy en mi caminita El problema más grande es que la cama es enorme Entonces si la ponemos en esta esquina Abarca todo el corte Tengo idea de justo en esta parte poner mi set up Mi escritorio Para tener ese fondo Obviamente con otras cosas Pero la cama también mide O sea es muy grande Entonces hasta medidas Le estamos sacando Te podemos hacer un set increíble Y duermes en un capo pequeñito Y se ve súper chido Pues en esas andamos Entonces también tengo que ir a comprar Las lucecitas que voy a poner por lo mientras de Navidad Y más cosillas Let's go Saliendo del super Muestra que compramos Accesorios para el nuevo set Accesorios Y Navidad llegó Multicolor Y con 8 funciones 8 funciones A la perra voz Lo leo me acaba de De dar una increíble idea Que es ir a una tienda de disfraces Porque necesito comprarme algo Con lo que voy a crear un personaje Para mis streams Aunque aquí hay otra Pero Llegamos a la tienda No sé cómo se llama Pero Estaba buscando justo esto Para Mis streams Entonces ahora en adelante La gente que vea mis streams Y probablemente los vlogs Pero en adelante Traeré Una coronita Porque aquí el rey Soy yo Apúntele bien No pues creo que sería todo Uff son buenísimos O eran buenísimos Están hacían como Agüita en la boca Ajá Como un niño Uy no ven en las de Mocó Palamitas de mantequilla Pastel Que Que pedo La gente Tendría que probar esto Para ver si se lo llevo O no Mal ahí Ven Dime Mira la caca de Whatsapp Pulsaras de Mickey viejo Para tu fiesta Hay de todo Rífate un moñito De 219 baros Sí Perro Sí Sí voltean las miradas A verte El rey ¿Quieres saber quién es el rey? El rey soy yo Apúntele bien Martecito Ahora le toca el cumpleaños A mi hermana Que me tengo que llevar ya De esta casa Para cambiarme casa Entonces ando en un cague Duro Bueno ahora donde me voy a ir a vivir Está por allá Porque aquí parece que estamos en Oaxaca Nos vamos a acercar un poquito más para allá Pero bueno Andamos en esta Que ropa Que esto No sé Encontré aquí un Nintendo de huevos Entonces todo eso para allá Desde que planeamos mudarnos de casa O sea cada quien moverse De los que vivimos ahí De los bros Bueno o sea cuando se decidió Que ya nos íbamos a cambiar de casa Y así O sea es como Pues sí Aquí en su casa Y buscan Pero ya ahorita haciendo todo el movimiento De Pues como mudanza Porque estoy empezando apenas O sea estoy moviendo cosas Super pequeñas Me entró ya mucha nostalgia Demasiado Así en general Las personas con las que vivo El lugar donde vivo El practicamiento donde vivo Todo O sea los policías Chinga Pero bueno no hay de otra Hay que cerrar un ciclo Y viene el otro Pues 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 Ya venimos llegando A casita Del cumple de mi hermanito Espero que se la haya pasado bombits Llegamos a casita El frío neto está Un huevo vuelve a estar rompe madres Rompe pollas Y mañana seguiré con Todo el cambio de De mis cosas y todo eso A la otra casa Pero bueno ya mañana será otro día Mañana lo contamos Let's go El cambio de casa Avanzamos muy poquito Estuvo bien Y La belleza mayor Ya se queda en casa Vámonos a la Mue Estamos Seguimos en la mudanza Es jueves Con sensación de viernes As fuck Y pues Ropita Pendeja y media Ropa Ropa Ya nada más Mañana me queda cambiar La cama Y mi escritorio ya Estamos en el otro lado El todo más grande Va a ser este de aquí Ufa Tres de aquí 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 ¡Suscríbete al canal!